Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué traen esta mañana los principales periódicos en nuestro país? Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana nos dice Sin clases no hay diálogo, dice la Secretaría de Gobernación. O lo que es lo mismo, sin clases no hay paraíso. Corren a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero se queda deambulando aquí en la capital. Hasta el cierre de esta edición de Excelsior, la disidencia magisterial permanecía en la capital del país y analizaba la respuesta al ultimátum de la Autoridad Federal. En la fotografía de portada de esta mañana, vemos precisamente parte de las consecuencias de las manifestaciones ocurridas el día de ayer. Y como siempre, tal y como dice Excelsior, pagan justos por pecadores. Aquí vemos a peatones que están bajando del transporte público porque este ya no puede continuar por el cierre de las vialidades y tuvieron que caminar largas distancias para llegar a su destino. Y en otras imágenes que esta mañana acompañan al diario Excelsior, vemos aquí una secuencia fotográfica de las imágenes captadas por una cámara de seguridad en otro más de los ya cotidianos asaltos a conductores en las principales vialidades del Distrito Federal. Aquí la nota es que un agente de la policía que andaba por ahí logró frustrar este asalto. Le tendremos el video completo más adelante aquí en la primera emisión. Que dice esta mañana El Universal, el gran diario de México. Calderonistas y otros exigen la cabeza del líder nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Amadero. Le cuestionan los malos resultados en los comicios. Lo acusan de solapar también actos de corrupción y esto porque al interior dicen que en los últimos 40 años no habían obtenido una votación tan baja sin coalición dentro de este partido. En la fotografía de portada vemos aquí al presidente de México que se hace acompañar de la primera ministra allá en Alemania, Angela Merkel, la canciller alemán que se reunió ayer precisamente con el presidente y entre otras cosas lo felicitó por los comicios electorales del pasado domingo donde ella misma le dijo que los resultados de estos comicios aseguran la continuidad del proceso reformador de México que el presidente encabeza y esto durante la reunión bilateral que sostuvieron en el marco de la segunda cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Que dice Reforma Corazón de México esta mañana. Si regresan a clases hay diálogo, advierte la Secretaría de Gobernación. Condicione al gobierno federal negociaciones con la coordinadora. Aquí en la fotografía que ilustra este tema vemos precisamente el momento en el que los manifestantes que por cierto no fueron los 60 mil que advirtió la coordinadora sino poco menos del 10% de esa cantidad, es decir 6 mil representantes se manifestaban a pleno sol y tuvieron que usar paraguas. De hecho esto dicen que entre otras cosas provocó las malas condiciones ambientales que hoy nos tienen en precontingencia. Que dice la jornada esta mañana. En su nota de la contraportada demanda morena recuento voto por voto en la delegación Gustavo Amadero. La agrupación de Andrés Manuel fue una de las más votadas en la Ciudad de México, dice la jornada. Afirma Morena que funcionarios electorales están detrás del PRDista Lobo que por lo pronto a decir del PREP es el ganador de la virtual jefatura delegacional allá en Gustavo Amadero. En la contienda para delegados y legisladores más de 430 mil votos anulados. En el PRD culpan a Mancera y a Nueva Izquierda de este descalabro. En la fotografía de la contraportada vemos aquí al escritor cubano Padura que se llevó uno de los premios de la literatura más importantes de origen europeo. El Princesa de Asturias. Leonardo Padura quien aparece en esta imagen agradeció el gran honor de que haya sido otorgado para su persona el premio Princesa de Asturias de las Letras. Lo asumo como reconocimiento a tantos años de trabajo. El jurado lo definió como un autor arraigado a su tradición, un investigador de lo culto y lo popular, un intelectual independiente de firme temperamento ético. Felicidades a él y por supuesto también a la cultura cubana. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de jueves, jueves ya 11 de junio. Acomp europa vertical. El bloqueo de los centros. Laultura cubana. La cultura o la cultura cubano. Gracias por ver el video.